y van a tener 5 minutos para entrar a la casa y traer objetos que comiencen con la letra c desde ahora ya no te dejas pasen algo bueno bueno pero le están haciendo la cancha yo tenía una novia y era loca hacíamos el amor todos en todos lados y ella tenía tu edad era joven como tú no era más grande ella tenía 23 él anda diciendo que yo me dejó de besar que yo me dejo hacer esto y no es verdad y se callan porque la vaina no es así barriento y no te da pena que se hayan acabado los programas faránula si me atacas a mí por eso te pagas gracias a mí por hacerme miedo a mí intentan los programas y te pagas sí pero yo te mintió tu ingeniería comercial usted no terminó cuarto medio y bien porque no quiero estar a tu lado elige a la julia hermano la julia por qué elige la ella porque si no te gusta si la hora no te dices para masaje para que te traigan desayuno todos los días no me dice tú me habló que la negra sólo quería ser hecho no me llamo lit julia perdona me olvidé le quería hacer poco es verdad tú mereces ser más valorado no sé de qué manera la verdad pero si no se sienta valorado conmigo ok yo me hago un lado y para que se sienta más valorado para que se sienta más valorado sabe quien tiene a su jote la cual lo más probable lo más probable que ella le dé en este mismo y preciso momento todo lo que usted quiere no